¿Cómo llegáis al inicio de la temporada? Bueno, buenos días, lo primero. Yo creo que bien, ¿no? Yo creo que con ganas de empezar la competición, que al final siempre es lo que queremos, todos los futbolistas, y con muchas ganas y con mucha ilusión de que empiece una nueva temporada, y nada, preparando el partido del sábado, y ya va faltando menos para empezar. Ustedes son los primeros en llegar, pero ¿cómo os estáis amoldando tanto los fichajes, las incorporaciones? Bien, la verdad que yo estoy muy contento, muy agradecido a todo el grupo, como nos han recibido, a mí y a todos los nuevos que hemos llegado, la verdad que muy bien, tanto el equipo, como el cuerpo técnico, como toda la gente del club, nos han ayudado desde el primer momento, y la verdad que eso te hace que todo sea muy fácil, porque al venir de fuera hay muchas cosas que no solo es venir a entrenar, y hay luego otras más cosas, que hay que buscar casa, hay que buscar ciertas cosas, y en ese aspecto la verdad que encantadísimo de todo el mundo, y muy agradecido. Muy bien. Os podéis enfrentar el sábado un equipo que es lo que he hecho de la temporada pasada, con unos pequeños retoques, y sin embargo vosotros que sois un equipo con muchas novedades de este año, hay que intentar que eso no se note, porque si se note también sea por el factor sorpresa que vosotros podéis tener, más conocimiento de lo que son ellos y ellos menos de lo que podéis ofrecer vosotros. Bueno, pero yo creo que eso no quiere decir nada, yo creo que ellos también han hecho fichajes, nosotros también, cada temporada es muy diferente, cada año es totalmente diferente, así que lo único que nosotros pensamos es en las ganas, en la ilusión que tenemos de empezar esta nueva liga, este nuevo campeonato, y nada más, estamos preparando bien el partido, pensando en Alcorcón, en Alcorcón, solamente en el partido que tenemos el sábado, y ya te digo que lo demás es circunstancial y es algo que va a pasar en el fútbol siempre, más que los equipos se hacen nuevo, equipos que hay salidas, hay entradas, eso va a pasar siempre en el fútbol. Con la experiencia que tienes, ¿ves a un equipo capaz de estar en la zona alta, aunque sí que la segunda división es muy difícil, muy larga, y más con los equipos que hay esta temporada? ¿Ves a un equipo, un bloque capaz de estar ahí? Bueno, hablarte hoy, creo que estamos hoy, ¿a qué día es hoy? 14 de agosto, de quién va a estar arriba y quién no, la verdad que sería muy valiente por mi parte, yo creo que ya te digo que nos quedan 42 jornadas por delante, y ya te digo, hay que ir jornada a jornada, partido a partido, aunque suene ya el tópico, la frase típica no, pero bueno, que todos los equipos vamos a querer estar arriba, todo el mundo trabaja por estar arriba, que es lo que al final todo el mundo quiere, pero que hay una liga va a ser muy igualada, muy dura, y ya te digo, que hay que trabajar, y ahora mismo solamente pensamos en la primera jornada, que es al Corcón. ¿Afecta mucho el partido en Madrid en agosto por el tema del calor? Sí que afecta, la verdad que son totalmente diferentes las temperaturas, aquí la verdad que es un privilegio estas temperaturas para entrenar, para competir, creo que da gusto, y sí que allí es diferente, ahora son una temporada alta de calor, pero bueno, yo creo que al fin y al cabo eso hay que adaptarse bien, y al final es algo que nos puede afectar a los dos equipos, no solamente a un equipo. Durante la pretemporada se ha valorado mucho el aspecto defensivo, no solo dos goles en todos los partidos de pretemporada, ¿cómo te estás adaptando tú personalmente a jugar con tus nuevos compañeros? Bien, yo siempre lo digo, que cuando un equipo es fuerte defensivamente no es solo por el trabajo de los defensas, creo que el trabajo defensivo de un equipo consiste en que seamos un bloque, que todo el mundo defienda, que todo el mundo sepa que sin balón hay que estar juntitos, hay que saber dónde hay que presionar, ayudas a los compañeros, y eso lo marca desde el delantero hasta el portero. Y eso es algo que tenemos que seguir trabajando, que hay que trabajar mucho, y hay que ser conscientes de que si eres fuerte defensivamente tienes mucho ganado, porque al fin y al cabo te va a hacer que casi siempre puedas sumar puntos, y ser un equipo cuando es fuerte en ese aspecto, en que recibir pocos goles, pues da señal de fortaleza, y sin olvidar por supuesto la faceta ofensiva, que si no haces goles pues tampoco necesitas hacer goles, pero bueno, en ese equilibrio hay que buscarlo, y es un trabajo de todo. Yo ahí siempre voy a destacar al trabajo colectivo. ¿Cómo ves a Kofi desde tu punto de vista, que es un hombre desconocido para España y también para el Cefón, tú como compañero, ¿cómo lo estás haciendo? Bien, creo que es un jugador que lleva poco tiempo con nosotros, se está adaptando, está cogiendo las ideas que el míster quiere de cara a los partidos, de cara al juego que queremos desarrollarnos, y la verdad que muy bien, muy buen chico, un chico que el idioma lo entiende bien, así que bueno, pues muy contento, ayudarle en todo lo que necesite, como todos, somos un grupo, hacer un buen vestuario, y todo el mundo nos tenemos que ayudar en lo que haga falta, y bien, bien, la verdad que bien. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias.